Demandar al gobierno municipal proyectos dentro de lo que corresponde a la Ciudad del Alto, la continuidad de proyectos, el tema de seguridad ciudadana, el tema de salud, el tema de transporte, el no incremento de pasajes en la Ciudad del Alto y muchas temáticas más que proyectos del 2015 que hasta la fecha se recién van a ser aprobados en el ajustado 1. Por eso lamentamos la ineptitud de parte de los subalcaldes de los diferentes distritos. Esta resolución también enmarca a lo que la primera autoridad tiene que por moral ya dar de baja a los subalcaldes de los diferentes distritos. De no ser atendidos estamos ya, hoy tenemos un amplio de ejecutivos, presidentes y posiblemente el día lunes o martes tengamos el amplio de presidentes donde ya se van a tomar las determinaciones a seguir. No descartamos entrar en paros, en huelgas o en bloqueos en lo que es la Ciudad del Alto.